¿Tienes un nuevo control Xbox Elite Series 2? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para configurarlo de la manera que quieras. Este es tu control Xbox Elite Series 2 y como te puedes dar cuenta viene con una variedad de palancas, mismas que puedes cambiar fácilmente. Estas se ajustan por medio de imanes, así que para cambiar una solamente tienes que levantarla y acercarla a otra. Los imanes harán que se mantenga fija en tu control. De esta misma manera puedes cambiar el D-pad, levantando suavemente por las orillas el que vas a quitar y acercando el que quieres poner. También puedes cambiar los gatillos traseros de tu control de esta manera, cambiando de lugar cada uno o quitando alguno que puede que no uses al momento de jugar. Ahora tu control también viene con una llave. Estas sirven para ajustar la dureza de tus joysticks. Para hacer esto solo tienes que remover la palanca que está puesta y hacer lo siguiente. Si lo giras hacia la izquierda, el movimiento puede ser más duro. Si lo giras para la derecha, serán más ligeros. No tengas miedo en experimentar con esta configuración física de tu control, para que puedas encontrar la que mejor se acomode a ti. Configuración en tu consola Para configurar las funciones de cada botón de tu control solamente tienes que hacer lo siguiente. Ingresar a la app de accesorios desde tu consola. Dentro de la app aparecerá del lado izquierdo los perfiles que puedes configurar. Si quieres crear uno nuevo, seleccionas la opción que aparece arriba de estos. Ya dentro del perfil aparecerán las funciones que tienen cada botón. Para cambiar cada uno solo tienes que seleccionarlo y aparecerá qué acción quieres que realice de manera principal. De esta manera puedes ajustar todos los botones, gatillos y también los gatillos extras que vienen en la parte de atrás de tu control. La sensibilidad Sabemos que la sensibilidad es uno de los puntos clave en la configuración de todo control. Solamente ingresas de la misma manera que ajustas los botones. Y las siguientes opciones son sobre sensibilidad de las palancas y gatillos de tu control. Las opciones que aparecen van de menor a mayor, haciendo que el perfil instantáneo sea la más alta. Pero tranquilo que también puedes ajustar qué tan sensible sea cada una con el ajuste de curva. Esta opción hace que ajustes la curva de sensibilidad a la que más te acomode. Los gatillos Así como puedes ajustar el nivel de sensibilidad de tus palancas, también puedes hacerlo con los gatillos de tu control. Para hacerlo solo tienes que poner atención a estas barras y a estas curvas. Cada barra te permite ajustar qué tanto tienes que apretar tu gatillo para que haga la acción. Mientras más corta sea la curva, más rápida será la reacción. Mientras más larga, más vas a tener que apretar el gatillo para que ejecute el comando. Opciones extra También puedes ajustar el nivel de vibración de los gatillos y las agarraderas de tu control, así como el nivel de brillo del botón Xbox. ¿Cómo saber en qué perfil estoy usando mi control? Sencillo. ¿Ves las luces que aparecen en medio de tu control? Cuando aprietas el botón del centro cambia la cantidad de luces que prende. Si la luz de arriba está encendida, significa que el primer perfil es el que está activo. Si dos luces están encendidas, significa que estás usando el segundo. Y si todas las luces están prendidas, significa que es el tercero. Listo, ahora ya sabes todo sobre la configuración de tu control Xbox Elite Series 2. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar cualquier duda que tengas sobre el mundo Xbox en los comentarios.